Música Siempre ocupado y no se ocupa de nada Siempre corriendo de aquí para allá Dejo de lado el propio camino Así no va a ningún lugar Vivir al mar que es decir que es el hilo Vivir de espaldas en la realidad Dar y dar vueltas en el propio ombligón Vivir un sueño para realizar Volve, volve, volve a tu vida Volve, volve a tu corazón Volve, volve a sentir que vivo Volve a cantar a hacerlo por vos Viajar atado con un chicle en la boca Decís amigo a quien ni conoces Cuando la lucha o computadora Te atrapó la misma red Estar dormido con los ojos abiertos Vagando solo por la misma ciudad Para la oreja la vida te habla Y la banda está lista para tocar Volve, volve a tu vida Volve, volve a tu corazón Volve, volve, volve a sentir que vivo Volve, volve a cantar a hacerlo por vos Volve, volve, volve a tu vida Volve, volve a tu corazón Volve, volve a sentir que vivo Volve a cantar a hacerlo por vos Volve, volve, volve a cantar a hacerlo por vos Volve, volve a cantar a hacerlo por vos Volve, volve a cantar a hacerlo por vos